A través del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Aysén, en el marco del Fondo FNDR 7% en su segundo llamado Año 2022, la Asociación Rural de Fútbol Sector Melinca presenta el proyecto denominado Rescatando el origen del fútbol huaytequero, relatado por nuestros adultos mayores. En esos años cuando se fundó el Club Deportivo, bueno, el Club Deportivo Ballistero se fue fundado el 8 de enero del 86. Entonces el Club se formó allá abajo, donde está una esquina que le hicimos de mi tío Finao Carmelo Banchino. Y ahí nos juntamos un grupo de cabros que éramos juguetones esos años y de esa manera todos juntos nos formamos en la tarde y dijimos vamos todos a formar el Club. Claro, pues el Club fue formado por Don Eladio Maripillán, Iván Estángel, Eduardo Estángel y Florencio Chihuahui y al final Vido Huequino. Y muchos, muchos, muchos más ocho que habían ahí. Entonces ahí se armó el Club. Se formó el Club, hicimos la directiva. En esos años estaba el señor Alejandro Herrera, que era asistente de secuestión en la municipalidad. Bueno, esos años él fue igual el tutor del, y Don Eugenio Ortega, bueno, igual fue el tutor del, del fundamento del Club Deportivo. Bueno, esos años ya estaba el Ballistero y aquí Melinca estaba el, normal, estaba el Melinca. En esos años estaba el Melinca acá, igual estaba el Estrella, estaba el Estrella y el Deportivo Unabal. Bueno, todos los clubes vigentes en este momento, que igual se puede integrar el Deportivo Vitorino y el Deportivo Colcán, Terrapayán. Esos eran todos los clubes que estaban en el último hora. Le cuento un poquito cómo lo formamos. Formamos el club, sé que cuando comenzamos el tema del Ballistero, nosotros no teníamos club en este sector. No teníamos club, entonces, nuestra cancha era el sector ahí de la, donde tiene el galpón Don Octavio Chigüey. Y una noche de borrachera, con los grupos de amigos, comenzamos a conversar de fútbol. Y ahí llegamos a la conclusión de formar un equipo. Pero fue en borrachera. Al otro día, cuando nos sanamos, ya nadie se acordó del club. Pero después, a los pocos días después, tomamos la iniciativa y de ahí comenzamos a trabajar entre todos los que estuvimos anoche. Y se formó el Ballestero. Así, en palabras. Y de ahí también, cuando se formó el Ballestero, estuvo unas personas que nos ayudaron, fueron los de... que trabajaron en la municipalidad. También había un caballero de apellido Ballestero. El alcalde de Jorge Foya Delgado. Sí. Y el asistente especial, ¿cómo era? A ver, Herrera, se veía sobre tu apellido, pero el nombre no me acuerdo. Sí, pero tenía un apellido Ballestero. Sí, el otro de... bueno. Claro, y de ahí... O sea, que de ahí comenzamos a... a este... a conversar y empezamos con el... ¿Qué nombre ponemos el Ballestero? El club. Entonces nosotros pensamos solo en nuestra ignorancia esos años. Dijimos, bueno, el estero es como un valle. Entonces, ¿por qué no le colocamos valle, estero? Y de ahí quedó por Ballestero. Y de ahí vinieron toda la gente después. Nosotros hicimos parte del club. Y trabajamos juntamente con los muchachos. Yo pertenecía al club Ballestero cuando fue el principio, cuando se organizó recién el club deportivo Ballestero. Uno de los más antiguos. Cuando el club todavía no estaba ni empezado. Porque nosotros cuando empezamos a hacer un club deportivo fue una vez cuando estábamos bañándolo ahí abajo en la piedra donde se llama allá abajo. Que todavía está vivo Don Neto. Ahí abajo en Don Neto Piucol. Hay un par de piedras ahí que nosotros nos íbamos a juntar con los cabros ahí. Y nos íbamos a bañarnos esos años cuando... Cuando había en el tiempo de verano. Y de ahí nosotros íbamos y después nos juntábamos con los cabros porque esa playa donde está abajo Mejo es donde utilizamos Mejo Reino. Antes era una playa ahí y nosotros jugábamos la pelota ahí. Claro, jugábamos la pelota. Y después que terminábamos la pelota, nos íbamos a bañar. Era un lugar muy bueno hoy. No es como ahora que ya está lleno de marcaciones y cuestiones. Antiguamente no era muy bonito ese lugar de Ballestero. Pero con los años ya todo se termina. Pero el club deportivo Ballestero vino desde ahí. De un principio cuando... Mañándonos ahí, nosotros organizamos el club Ballestero que fuimos como... No sabré si fuimos con algo de 5 o 6 cabros que nos juntamos y conversando y conversando. Yo organizo porque el tiempo yo le estoy conversando cuando yo tenía, no sé, 16 años, 17 años. Claro, y a la edad que tengo ahora, no es tanta la edad que tenga, pero igual. Y creo que era menos porque yo era un cabrito cuando andábamos ahí, otros nos íbamos a bañarnos ahí. Y ahí nosotros empezamos ya, los cabros de la edad mía, ya están todos algunos fallecidos. Otros todavía están para afuera y así. Así que nosotros que somos los más antiguos fui yo, León Sopoinao. Está donde le decíamos Juan Aro Miranda, el hijo de don Antonio Aro. Ese hombre está en Quillón viviendo. Aniceto, que muchos de ustedes no lo conocen, sino que será su nombre. Le decíamos Aniceto, ¿no? Y sus hermanos. Y sus hermanos. Así que fue muy bonito la empezada, muy lindo fue la empezada cuando se organizó el club de puertoros y esteros. Fuimos muy unidos, muy unidos. Nunca nos unimos. Después decíamos beneficios, podíamos jugar a repollar, porque después ya unimos. Ya nos pusimos a nosotros a invitar a, ¿cuánto se llama? A la gente de Pacarría por la arena con los esteros. Bueno, hacíamos competencia. Claro, hacíamos competencia y íbamos jugando y la acabamos de juntar tardía con los de la arena, con los del estero a jugar. Claro. Y hacíamos esos partidos y abajo en esa playa donde está Meco. Ahí se jugaba la pelota, amigo, porque no había cancha. No había onde más. No había, no había, no había lugar. No como ahora que, claro. Entonces, ahí era la única parte donde está Meco, donde tiene esas lanchas, donde tiene un montón de embarcaciones. Ahí era una playa muy bonita ahí. Claro. Y nosotros ahí jugábamos la pelota. Y ahí nos juntábamos con los cabros aquí del centro, con los de la arena, a jugar a la pelota allá abajo. Y ahí, pues, después había una canchita que le hacían la cancha de la Shoshoka. Y después de ahí ya fuimos siendo ya, vinimos y jugamos acá y después ya salíamos para allá, que era ir a Repoyal a jugar. Claro, a invitar a los clubes victorinos a Repoyal, que eran jóvenes esos años, las personas, personas jóvenes. Claro. Y ahí ya empezamos a ir a jugar a Repoyal, pero antes no había camino, tuvimos que salir en bote. Y aquí los que tenían botes buenos para andar esos años eran escasas las personas. Los que tenían botes, no como ahora que todos tenemos uno, dos, tres botes. Antes no, pues antes éramos con talas personas que había que tenían buenos botes. Claro. Y esos años los que tenían buenos botes eran Pelé Maripillán. Claro. Él tenía una embarcación, una chalupita, que primero andábamos a remo, y después ya le consiguió un motorcito, le puso un motorcito y llevamos a jugar a Repoyal. Bueno, mi papá fue fanático al fútbol y ellos de primero, bueno, ellos no vivieron en realidad aquí en el estero. Cuando recién llegaron, mi papá llegó, no sé si de 16 o 18 años aquí en Melinga, a la isla. Ellos fueron de, sus papás fueron de Portomón, alrededor de Portomón, y ellos estuvieron viviendo en, en una isla, no me acuerdo cómo se llama esta isla. Ellos fue, estuvieron, yo, no, 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 no me acuerdo el nombre de la isla, pero yo diría, de ahí vinieron, de ahí de la isla de Tranqui. Ellos vinieron de la isla de Tranqui, y vinieron a trabajar ese tiempo a, cuando se empezó a trabajar a Ciprés, a Melinga, ¿ya? En esos años vinieron hartas personas, incluido mi abuelo que vino con sus hijos, ¿ya? Y ellos vivieron para allá, por, cuando está la cancha de Abias, hasta el lado de Abioro, vivieron. Por ahí vivieron, por ahí, cuando, cuando, cuando llegaron acá a la isla, ellos vivieron por esos lados. O sea, entonces alrededor de, donde está el cementerio, ahí al lado del cementerio, ahí, ahí vivió mi abuelo. Mi abuelo con su hijo, cuando recién llegaron, construyeron acá, que tenían una casa de, de repente se cambiaron un poco más, más cerca, probablemente estuvo donde, eh, tiene casa ahora, que tiene casa de los chicos que hay mal, y que fue mi abuelo joven, dio todos esos pedazos y se cambió para acá por, por, por el estero. Bueno, en realidad ellos, no me acuerdo su, porque ellos eran jóvenes, pues eran, pues de sus, cinco hermanos hombres. Y ellos hicieron un club a ese tiempo de, o sea, hicieron un, no sé, ese tiempo yo creo que había dos clubs, dos clubs deportivos, cuando llegaron, y después cuando ya se cambiaron acá, por, acá, en el estero, en la posa, en ese nosotros. Ellos hicieron un club que se llamaba Colo-Colo, porque la, porque mi papá, aparte que no era nada muy bueno para jugar fútbol, pero era fanático, él jugaba defensa, pero sus hermanos, sus hermanos todos jugaban, uno más que otro, pero todos jugaban, tipo, típico a nosotros que somos hermanos, yo nunca jugué casa, por ejemplo, pero mis hermanos sí jugaban, jugaron todos, o juegan algunos todavía de a poco, ya están viejos, pero ustedes juegan. Así que, mi papá siempre fue fanático al deporte, más que tú, él, tuvieron el Colo-Colo, y después el Colo-Colo, que es Europa, y así, así. Y después, después nosotros ya seguimos. Por lo que yo sé, bueno, estaba el club más antiguo, creo que era el Victorino, Deportivo Melenca y Estrella, y Ballesteros, cuatro clubes. Bueno, en Repoyal, yo alcancé a jugar cuando llegué, en esos años, para el Club Deportivo Melenca, antes de pertenecer a Ballesteros, en la cancha Repoyal Medio, que se encontraba donde está actualmente el colegio. Ahí, una cancha de pasto, media pantanosa, que ya no existe, y la cancha de aquí, piedra, en barro, cuando llovía. Sí, bueno, bueno, roces siempre hemos tenido. Lo que más recuerdo es que voy a jugar a Repoyal Medio, íbamos todavía hace tiempo, se iban en bote, en chalupa. De ahí, de repente, con los mismos roces, había que salir apurados de allá. Tiempo malo a veces. Pero esos eran los torneos, sobre todo, que se jugaban, la de aquí y la de arriba, lo mismo. Se marcaba así, iba a conseguir a Cerrín. Yo me acuerdo donde don Peto Caipillán, que era un caballero que tenía un astillero que fabricaba embarcaciones. Por ahí íbamos a conseguir a Cerrín y se marcaba con eso. El llamado a participar, a hacer deporte, ojalá incentivar a los niños, a los jóvenes que vienen detrás. Bueno, la tarea es nuestra, igual, de motivarlos, de incorporarlos. Ojalá que tengamos posibilidades de hacer competencias para las generaciones futuras, para que ellos igual se sientan atraídos con el deporte. Entonces, más adelante, no se desvienen de camino, como digo, y que se incorpore a esto que es bonito. Se pasan, de repente, algunos momentos, algunos roces, pero queda dentro de la cancha. Esto, para los que nos gusta, esto es muy lindo. Se disfruta mucho. Y a esos tiempos, nosotros, cuando, la primera vez, cuando se inició el club ballestero, estaba el Melinca, el Juvenil Estrella, Victorino Herboyal. Esos eran los clubes que habían. Chuta, aquí el estadio de Melinca, hartas cosas, hay que complicar. Era puro barro, pura piedra. Yo me acuerdo un tiempo cuando el hilo cayó arriba. El hilo, ¿cuánto era pillote? Un raín. Un raín. Se cayó en una piedra, desde ese colombro. Claro, repollal no, repollal era pura pampa, ahí daba gusto y jugar. Lutín, cuando yo empezó a jugar, se botaba de gusto. De gusto, andaba revolcando, porque se le da gusto botarse la pampa. Anécdotas, hartas, hartas anécdotas. De Sanfaina, nosotros lo conocemos. Cuando entró a jugar, tenía la camiseta puesta. Y llegó, de repente, llegó Iván Stanger. Que Iván Stanger que la llevaba. Que se llevaba todo el equipo. Pero no había nadie que haga un listado. Nada de eso. Llegaba él y de repente, el que pillaba la camiseta primero, lo godía. O sea, la camiseta la montonan en la bolsa, no hay. Y el que pillaba, lo godía, y de ahí a jugar, y él creía. Y estaba, Sanfaina, para que ponga la camiseta. Y ya lo puso, estaba listo, igual. Llegó Stanger y le dijo a este, Sanfaina, va a venir Iván, se va a hacer Caceli y me echar para afuera. Y justo y eso, le agarró, le quitó la camiseta. El Sanfaina, ¿no es? Iván se hizo Caceli, se puso la camiseta, me echar para afuera, me voy. Y de ese tiempo se fue a la estrella. En la estrella llegó, menos le hicieron jugar. Así que eso, la estrella más grande que tú, de los inicios del Ballestero. Pero siempre jugaba igual. Igual había de su deporte cuando ya no había más. Y siempre nos reuníamos con los caballos. En vez de cuando llegábamos arriba, claro, todos bien. Dejábamos la saluda acá abajo, donde mi abuelo, aquí abajo. Y nos íbamos caminando por la playa para arriba. Todos caminando. Pero llegaban los caballos, llegaban con seis. Y en ese tiempo ya eran torneos y con fiesta, el tiro de Río de Río de Río de Río. Y llegaban los más mayorcitos de ese tiempo, 17, ya 18 años, que ya tenían algunos. Llegaran derecho a la cervecería. Y nos faltaban ya dos, tres compañeros que ya entran curados. Y recibían esas bolias. Once, doce, como dijo Mané. Y dije, la cosa es que ellos jugaban. La cosa era que divertirse. Pero bajábamos ya, todo igual. A remo nomás para acá abajo. Los que podían remar, remar. Y así llegábamos. Siempre la saluda, con Arturo Poindado, los habíamos llevado. La don Pedro Ruiz, que siempre estuvo disponible. Esos años se jugaba aquí en la Yoshoka, ¿no? En la Yoshoka se jugaba, se jugaba en una cancha de respio, ¿no? Es una cancha de respio, que había muchos barros. Esos años, había muchos barros, unos barcos, todo ahí con unos paros, me acuerdo yo. Unos travesaños. Y de esa manera se jugaba al fútbol quimernica. Y lo otro era en Repoyal. Que se jugaba en Repoyal al Repoyal Medio. En la escuela íbamos a deportear con el Victorino y el Cochran. Porque ahí eran los torneos. Pero eran bonitos esos años. Eran bonitos los años cuando se jugaba, por lo menos en el que yo recuerdo. Era muy bonito. Ahora, lo que veo ahora, no es bonito, no lo ha yo divertido como era antes. Antes era muy divertido. ¿Por qué no lo digo divertido? Porque se jugaba cuando, antes que haya camino aquí en Ménica, digamos, todo a Repoyal. Todos, desde mañana no tengo que jugar con el, ya, torneo en Repoyal con el Victorino y el Cochran. Y todos, digamos, cada uno en esa embarcación a jugar a Repoyal. Y era bonito. Yo, yo siempre me recuerdo mucho que era bonito. Porque todos, digamos, en nuestra embarcación, cada uno en esa embarcación los clubes. Y en Repoyal se armaba la fiesta después de los torneos. Ese tiempo, me acuerdo, al final, Lulo Pibucol, él tocaba, como siempre recuerdo, al final. Y el amigo, usted, el amigo Cárdena que vivía en Repoyal. Ese Mario Cárdena, ¿sabes? Tocaba la guitarra y se armaba y José Luis le cantaba. Claro, José Luis le cantaba y, claro, después se cantaba, se cantaba, se cansaba el amigo Lulo tocar el acordeón y le tocaba el amigo Antonio Chihuay. El amigo, como, con respeto se le dijo al amigo Cueñemito, el abuelo Antonio. Sí, pues, él tocaba el acordeón y se cansaba uno, atracaba el otro. Claro, y mientras los clubes definían el primer y segundo lugar, ¿verdad? Sí, claro, como ellos iban perdiendo los otros clubes, iban tocando los otros, iban bailando y así no se perdía tiempo. No se perdía tiempo en la C que está vigente, ahí no está la escuela. Ahí era los bailes. Y muy bonito, era muy bonito y divertido ver a su baño. Yo lo recuerdo mucho de mis tiempos. Y así íbamos arriba y pues no bajábamos porque ya con los vientos en la tarde ya teníamos que bajar ya porque íbamos a jugar y esos eran nuestros torneos que hacíamos nosotros antes. Claro, y los cabros algunos, si escuchan esto, se van a acordar y van a decir que eso fue verdad. Es verdad, porque así fue. Claro, algunos que son los cabros jóvenes no pasaron, no, después no, no, nada que ver. Pues yo digo, no, porque ustedes ya son cabritos jóvenes que no, ustedes ya no están, eran cabritos medianos, que no se van a acordar de Ballesteros o nada. Claro, claro que pues ya fueron a, como eran hijos de los más antiguos, claro, ya fueron teniendo familia, los compañeros y los cabros y ahí ya fueron ingresando sus hijos al club deportivo y estero. Y ahí quedó, como club deportivo y estero. Pero nosotros fuimos como 6, 7 personas que organizamos hasta llegar hasta un equipo de 11. Porque ese tiempo ya fue creciendo, ya fue creciendo, ya los cabros de Antonio Aro que estaban, esos tiempos el arquero que era el club deportivo y estero. Era Juan Aro que le decíamos, Juan Aro que se llama, el hermano de, el primo de Leoncio Puinado que es de un mingo Puinado. Claro, y Leoncio Puinado era un buen jugador, era un buen deportista. Claro, y no lo miremos nada, huevo Leoncio, y Leoncio fue un buen deportista, buen jugador. Claro, y antes habían buenos cabros para jugar la pelota. Igual que ese albino Aro, también pues ese cabro volvían a sacar para afuera esos años los deportistas. La gente le dijo, ya fuera ese cabro, para una selección, ya para afuera ese cabro. El Melinka, después vino el club deportivo Estrella. Claro, y después vino el Naval que ya empezaron a organizarse ellos. Claro, claro, el Naval ya después vino después. Claro, pero lo más antiguo fue el Ballestero y el Melinka. Aquí el Melinka que se llamaba, porque primero le han puesto el Colo-Colo. Claro, pero después nosotros decidimos, no, por Colo-Colo no, nos vamos a poner mejor. Porque como es un estero, somos todos un estero, nos vamos a poner el club deportivo Ballestero. Por ejemplo, nosotros, el club deportivo Ballestero lo formó por lo mismo, porque nosotros hacíamos pichanga, ¿cierto? Ahí donde un día Octavio Chihuahue tiene un galpón de contruyes y embarcaciones. Ahí teníamos una canchita. Y ahí jugamos nosotros los de, pues tú, los del centro con la arena y así, y los del estero. O sea, era, me reía yo porque cuando nosotros ganábamos bien, porque los otros se iban enojados. Y de repente unos que otros tiraban una piedra allá, pero ya lejos ya. Pero nosotros, o sea, cuando los otros nos ganaban, nosotros los pescábamos a piedra, a piedra lo correteamos, porque era como mucho y todo se va a hacer tiempo. Y ahí nosotros igual, o sea, igual, dando la misma idea de Ibiopaga, igual fuimos como fanáticos del club. Yo no fui bueno para jugar, porque de chico tenía un accidente en la rodilla, pero siempre jugué de chico. Pero mi hermano, de ahí formamos el club deportivo nosotros Ballesteros. Ese club deportivo Ballesteros lo formamos porque el Colo-Colo cayó, ¿me entiendes? Así, por lo tanto, formamos al Ballesteros nosotros. Y lo, con Marcial, que le hicieron a nosotros, que se llama José, ¿qué apellido? ¿Cómo se llama? Maripillán. Y el hermano, que le hicieron los chicos por apodo, le decían Pelé. Y los tres formamos una directriz, buscamos gente, y hicimos el club deportivo Ballesteros. Después, con unos años, yo ya me salía, entre comillas, así. Y después, mis hermanos son hartos más chicos que yo, así que ellos empezaron a jugar. Y así sucedió, y por eso el club deportivo Ballesteros sigue. Y por lo mismo, mi papá, como que igual se incorporó ahí, lo mismo. O sea, él apoyaba cuando nosotros, cuando se formó el club deportivo Ballesteros. Porque él siempre fue fanático. Y siempre, cuando jugaban ellos, por ejemplo, los viejos crats, ellos siempre jugaban. Y así, sucesivamente, hasta que se perdió. Bueno, ahí hay hartos, hartos chascarros que pasaban cuando nos poníamos a jugar. Había un compañero que le decíamos, Aniceto, que no me recuerdo su nombre. Antonio. 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 Antonio, Aniceto, Antonio. Entonces, él, cuando íbamos perdiendo, entonces él aprovechaba que la pelota salía afuera, cuando salía al corneo, al lanzamiento. Entonces, él aprovechaba esa hora de tomar la pelota y él ingresaba de patú nomás. Y tenía que alguien salir porque él se hacía dueño del club. Así que, ese era lo que más. Y el amigo este zapato, Carlos Steng. Ellos también marcaban porque ellos no pedían permiso a nadie sino que entran, ¿no? En total, eran como del club, así que esos eran los chistes que pasaban ahí. Y bueno, y las guatitas mochas, porque esos años no habían chuteadores, bueno, nosotros sí que usábamos las guatitas mochas, las cortábamos y le poníamos unas pitas. Y al momento de patear la pelota, bueno, volaban por el aire y quedaban a patapelar. Sí, harto. Porque en el Valle, bueno, en el Valle siempre fui unido. Hasta la actual hora todavía. Siempre he sido unido, toda la vida. Siempre ese comportamiento que tienen los chicos, todo, eso nos ha perdido. Yo he salido bastantes veces con el Valle. Y siempre le recalco a la directiva del club, que siempre tiene que tomar más en cuenta la gente adulta, a los que fueron partícipes del Ballesteros. No dejarse en una sola persona que son los más jóvenes. Siempre una unión, como se hacía antes. Eso. Y los niños también, pues, que sigan adelante, ¿no? Los chicos. Ya con su modo de jugar ya lo tienen, así que... ¿Qué más? De ahí vino la generación de Beto, Cachorro, ¿qué les hemos hecho? Y de ahí ya vinieron las otras generaciones que venían detrás. Así que un saludo para ellos. Siempre he pensado en el Ballesteros. No en el club, sino que en el Ballesteros. El mensaje a la juventud iría a enfocar a que no se olviden de la gente que pasó años en el club. Cuando se formó este club, nosotros lo hicimos pensando en nosotros y también en la gente adulta. Yo me acuerdo, y deben acordarse mis compañeros, que cuando nosotros ya hicimos el club de verdad, nosotros trabajábamos y poníamos aporte. Y cuando celebrábamos el día que se formó el club, ese día invitábamos los ancianos de nuestro sector. Solamente los ancianos de nuestro sector. Toda la gente, nuestros hinchas, ancianos, eran ellos los que festejaban la once. Y después de eso, nosotros, bueno, ahí bailábamos, hacíamos lo que teníamos que hacer nosotros. Pero primero, enfocados en la gente más de edad. Y hoy día es el mensaje. Que se acuerden la gente joven hoy día, de la gente más adulta, o la gente que formaron los clubes deportivos, a gente que lo tomen en cuenta. Si no es necesario hacer una tremenda fiesta, si son cosas bonitas, de repente compartir. Nosotros compartíamos con esas personas. Ellos nos contaban. Y lo pasamos también. Entonces, hoy día ese es el mensaje. Y que también los jóvenes que hoy día están en los clubes, que ellos se hagan jugar. Ellos jueguen. Y la gente más adulta, que ellos sean los que administren el club. Porque ellos tienen experiencia en eso. Y ese es el mensaje para los jóvenes de hoy día del club, por lo menos ballesteros. Yo lo único que les digo a la juventud de ahora, no, a la juventud de ahora, que traten de apoyar más a su dirigente, a su dirigente de su club, a los cabros que juegan igual a la hora, que juegan harto más a la pelota. Yo he visto a varios cabros que aquí hay juventud, que he visto jugar cuando muestran los partidos en la televisión, a Camelinga. Entonces, que juegan, que juegan, que lo apoyen, que apoyen a su dirigente. Que no se tiren, como dicen algunos, a tirar al trago, que traten de jugar. Porque ahora, hoy en día, el que juega es el rey, el bueno para jugar. Cabros jóvenes. Yo tengo acá, en Melinca, veo cablerías jóvenes. Claro, cablerías jóvenes, que ahora no es como antes, que ni juegan. Ahora yo no es como antes, que ahora yo no conozco torneos como antes. Ellos ya, como ya algunos cabros, ya son jóvenes. Ahí tengo unos sobrinos que están todavía ahí, jugando todavía. Y algún día, ojalá, dejar en herencia a sus hijos. Que estas cosas sigan. Que sigan, porque el pueblo no se caigan. Claro, que sigan, que sigan adelante. Y como van, pues. Yo que más les puedo dar las fuerzas tremendas. Y me emociona igual, porque me acuerdo cuando uno fue niño. Porque era así, pues, amigo. Claro, porque yo lo disfruté. Muy poco. Realmente, nosotros antiguamente, amigo, señorita, nosotros, nuestros padres nos daban horas para salir a jugar a la pelota. Usted se va a jugar y a tal hora tiene que estar aquí. Sin quedarnos por ahí a jugar o enredarnos por ahí. Ellos nos daban escasamente una hora y teníamos que estar en la casa de esas horas que ellos nos dieran. Si no, nos salían a buscar y era para la expresión. Ya nos castigaban y ya no nos daban más permiso para salir a jugar. Si así era. Porque nuestros mayores, por lo menos mis mayores míos, eran así. Yo, mi viejo padre, fue bien. Como se dice la palabra de importe, que muchas veces en la raíz, era bien. No fue milico mi padre, pero puse que fue bien recto. Claro. Y si yo, con mi hermano, con pan quemado, pues ya nos tapábamos los dos porque éramos los dos hermanos. Somos dos hermanos hombres, ¿no? Claro. Yo le decía ya, Juan, tú te vas. Y pues, yo voy después. Juan, esos años era un cabrito joven. Mediano, es menos que a mí. Y entonces, pues ya. Yo creo que esto igual lo va a ver él y se va a emocionar. Porque es así. Claro, porque. Y así como todo. Como todo, porque algunos conversan las cosas, pero uno conversa en lo que uno, ¿cómo vinimos de abajo? ¿Cómo vinimos? ¿Cómo fuimos? Y así era antes. Era bien. Como lo pasábamos bien. Como que también, pues que llevábamos la casa, y tenemos que llevar a buena hora, porque había que hacer las cosas en el hogar. Como éramos niños, teníamos que obedecer a los mayores. Y yo diría, ¿tienen cómo hacerlo? Porque tienen una bonita cancha, en la cancha de la arena tiene una cancha de voleibol, y cosas como esa. Igual sería bueno que los profesores en el colegio igual apliquen esa dinámica en realidad para que los niños sean más fanáticos del deporte. No tanto como que ya, para que el niño deje de conversar a los papás, los papás le pasan el teléfono para que miren monos, o para que miren películas. Sobrevolviendo que tienen lindos gimnasios, lindas canchas, hoy día ya la cancha, por ejemplo, le falta un poco más que sea texano, pero igual tienen un bonito estadio que me le encanta. Eso más que todo falta. Incluso hay algo en vez que estén mirando tele, en vez que estén mirando monos los niños, una película, porque hoy día los niños, se tuvo el pay attention, que le digo yo, que al final, ¿qué hacen los niños? Pero puro juego de metrallitas, juego de cosas que no debía hacer, porque antes no existía eso. Hoy día cada cual papá tiene su mundo con su hijo, pero es una forma más sana de hacer deporte. En vez que estén con el teléfono los niños. Hoy día los niños para que se callen, se queden tranquilos, los papás les pasan el teléfono que miren monos. Y eso, sabiendo que uno como papá, pues no sé, ya por lo menos uno apenas camina, pero si yo tengo a mi nieto, le voy a avisar que, por lo menos ya, páganse deporte, y yo lo voy a mirar si quiera. A través del proyecto financiado por el gobierno regional de Aysén, en el marco del fondo FNDR 7% en su segundo llamado año 2022, la Asociación Rural de Fútbol Sector Merinca presentó el proyecto denominado Rescatando el origen del fútbol huaytequero, relatado por nuestros adultos mayores. Rescatando el papel de AYTA Cám hilft, Gracias.